¡Lupe! ¿Qué es eso? ¡Limis Escoba! ¡Está parada! ¡Hola chavos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video más para este canal, en este video estamos con Lupe. Estoy yendo por la banqueta, hombre. ¿Por qué no me enfocas a mí? Te estoy enfocando. Bueno, en este video, como pudieron ver en el título y en la miniatura, voy a... Voy a ir a un lugar secreto de randonáutica, o sea, todavía no, todavía no sé dónde es ese lugar, pero vamos a ir allá para un monte, para un terreno y ahí hay, ahí así fumo, o sea, no hay ciudad. Entonces yo lo voy a poner ahí en randonáutica y ya me voy a decir dónde hay cosas extrañas para ir. Antes de comenzar con este video, todos dejen su like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Ah, vayan a seguirme a mi Instagram, por ejemplo, y es todo. Y pues bueno, vamos con el video. Como pueden ver, ya estamos aquí en un terreno así bien extraño. Estamos allí donde sea porque acabamos de grabar un video con Saola y mi mamá, vayan a verlo a sus canales de YouTube. Bueno, este, ya me dijeron, miren, aquí es, aquí tengo que ir, entonces Lupe está manejando ya para ir. Entonces ya vamos a ir al terreno y ahorita les grabo, bueno, les voy a grabar el recorrido y ahorita les grabo ya cuando vaya a estar ahí. Ok, ya estamos yendo, aquí está la pupa manejando. Pupe manejadora. Muchichos, tengo miedo porque acuérdense que aquí se aparecen unos payasos y tengo miedo. Caca. Acabamos de terminar de venir aquí y por allá, no me acuerdo bien por allá, pero por allá según Lupe... ¿Vieron con el qué? ¿Vieron con el conigillo? ¿Dónde? Ya se metió. Bueno, según Lupe, esa volvieron una persona y esas personas vienen allí de rato y se ponen disfraz de payaso y son los de Talkin Ángela. Ay, vamos a ver si puedo bajar por aquí. Olí, está bien feo. ¡Uy, Lupe! ¡Uy! A ver, espera, no, Lupe, no, creo que no podemos bajar. ¿No crees? No. ¿Está bien empinado? ¿O sí, nada, sí se puede bajar? No. ¿No? No. Mira, vamos a bajarlos para ver. ¿Por qué nos trajo por aquí? Hay sonidos bien extraños. Mira, vamos a... ¿Qué? No, está horrible, por aquí no podemos bajar. Mira. No, 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 Lupe. Sale de aquí a... No, 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 no se puede bajar. No, por aquí, por aquí no se puede bajar. No. Ya te hubieras quedado aquí, no puedes bajar. ¡No! ¿Y por qué nos trajo por aquí? ¿Y por qué nos trajo por aquí rentanáutico? Sí, quería que nos quedáramos atorados, Lupe. ¿Y si nos hizo que nos bajáramos porque es una trampa? ¡Vámonos! ¡No, no! Sí, sí es una trampa. ¿Qué? Sí es una trampa. Mira, 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 mira. ¿Qué? Ahí es el hetero. Ahí es el hetero. Un hetero como de payaso. Es verdad. ¿Listo, Samuel? ¿Qué onda, Lupe? No, qué miedo. Es una trampa. Es una trampa de randonáutica. Hay que ya subirnos a la camioneta. Porque para allá está lo donde dice que en aquellas casitas es donde quiere que vayas tú. Es una trampa. Es una trampa. Puede ser. Hay que irnos por otra camioneta. Estamos sacando la vuelta ahí porque como que era una trampa de randonáutica. Mírense, es bien bonito. Pero bueno, ya estamos yendo a ese terreno extraño, oscuro, que nos mandó randonáutica. ¿Qué? Sentí. Te lo juro que vi a alguien que salió de ahí de esa casa. ¿Qué estás diciendo? Se asomó. Espérate. Te dije que no vamos a estirar. ¿Qué dices? En el cuartillo. Se asomó, te lo juro que se asomó, Regina. ¿Qué dices? ¿Cómo que se asomó alguien en esa casa? En el cuartillo. No. El cuartillo está con tablas y todo. ¿Qué dices? Se dio un cío. Pero era una persona, no era un payaso. Era una persona. Se le vio la cara. La cara de un hombre. Yo siento que deben ir a estas casas. Porque hay tanta casa aquí. Están escondidos. Están escondidos en el día. No sé por qué no salgan en el día. Pero en el día. Para que no los veamos. Nada más como que cuando ya empieza a oscurecer. ¿Se acuerdan que están ahí? Pues ahorita no han salido, ¿verdad? Para que no los veamos. Porque si salen en el día, los podemos grabar fácilmente. Y salen en la noche, no mucho. Porque ya no se les ve mucho en la cara. Ok, ya estamos casi llegando. ¿Se ve a dar, Lope? ¿Estás cruyendo? Sí. Ya estamos llegando aquí. A la vuelta. ¿Vamos a llegar? Pero miren, es que las dos son una trampa. No podemos bajar y por allá tampoco. O sea, miren, miren, miren. Regina, a ver si no nos vamos en toda la mandarina aquí. Lope, cuidado. Tengan cuidado. Agárrate, Seul. Porque nos vamos a ir de trompas. ¡Qué miedo, Lope! Espérate. Cuidado. De trompas. Lope, cuidado. ¡Espera! Cuidado. ¡China! ¡Ah! ¡Uh! ¡Para salvo! ¡Listo! No, espérate. ¿La camioneta se puede volcar? Sí, se puede volcar. ¡Ah! Miren, ¿qué error es una? Agárrate. ¿En dónde es, Lope? ¿En qué casilla era? Es allá en aquellas casas. ¡Allá! ¡Sí! ¡Wow! Ok, ok, ok. Miren, ahí están las casas que nos mandó Randonautica. Ahorita vamos a ir, Puppe. ¿Y qué hay dentro o qué? ¿Eh? ¿Qué va a haber dentro o qué? No sé. ¿Cómo lo puedes saber? Porque yo le piqué algo paranormal que haya adentro. O sea, puse paranormal y de un radio de uno a dos kilómetros y ya me mandó para acá. Pues no sé, Regina. No sé qué podamos encontrar, pero algo muy espeluznante a lo mejor, mami. Porque mira cómo están las casas. ¡Lope! ¡Qué miedo! ¿Son esas cuatro, vean? Sí. Porque hay cuatro. Hay cuatro casas, pero están envueltas. Vamos a bajar por aquí. ¡Oh! Y otra bajada bien horrible. No, no, no. Esto Randonautica está cada vez más random. Ay, Randonautica, ¿qué quiere que nos pase? De todo, va a decir Randonautica. Ay, ¿dices a ver que hay gente aquí? No, no, Lupe. ¿Cómo te metiste? Yo que no nos metamos. Lupe, ¿cómo te metiste? Yo primero por afuera, a ver si nos queda nada. Yo no te dije nada. ¿Pero cómo me meto? ¡Uh! Miedo de terror, suena. ¡Espérense! Uno, dos, tres. Ah, listo, me metí. Ok. Ok, dice, Saúl, que aquí había gente. ¿Pero cómo va a haber gente si son unas cabañitas bien chiquitas? No, Lupe, pero sí parece. ¿Qué es eso? No, no es una araña, Saúl. Esto, miren, ¿qué es esto? ¡Uy! Están los perros a ladrar, ladrar. Hay perros, Lupe. ¿A cuál casa vamos primero? Ok, vamos a ir a las casitas de acá. Muy bien, dejé de grabar tantito, pero... ¿Se escuchó algo allá? Pero bien feo, bien feo. Lupe, creo que hay alguien ahí dentro. Hay alguien dentro. Hay alguien dentro. Hay alguien dentro. Miren, se escuchó allá. ¡Se escuchó una moto! ¡Hay una moto! ¡Ahí viene! ¡Ah, no, 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 es una moto, es un carro! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? ¿Qué dices? Sí, sí, hay que ir. ¿Pero qué es eso, Lupe? ¿Qué es eso? ¡Lupe! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso, Lupe? A lo mejor eso no se estudia tanto, ¿no? ¿Pero qué es? No, 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 es ahí, sí hay alguien. No, Lupe, sí hay alguien ahí, sí, sí hay. Creemos que hay una persona ahí dentro metida. Vamos, ¿o qué? Vamos, ¿o qué? Ok, ¿vamos a ir a la casa? ¿Qué? ¿Se están escuchando como si las láminas se movieran? No sé, bien extraño. Así como si hubiera una persona dentro y nos tratara de querer decir que nos vayamos. Así mero. Miren, no sé si escucha... No creo que nos escuchara la cosa. Lupe, no, creo que hay alguien. ¿Qué? Sí, hay alguien, Lupe. A ver, escúcheme. Vamos a ir, Lupe. Se escucha una cajita. Se escucha una cajita de muñecas. Se escucha una cajita de muñecas. Cajita de muñecas, esas que son como para... A ver, vamos, vamos. Creo que no, Lupe. No hay que meternos a estas casas. Ah, esa, mira, esa tiene puerta. A ver, a ver. Es que se escucha como una cajita de muñecas. No sé, como si hubiera una niña ahí dentro o algo así, no sé. ¡Ah, Lupe! A ver, abre la puerta. No se ve nada, no se ve nada. ¡Uy! ¡Hay un ogrero! ¡A la bestia, Lupe! ¿Qué es eso? No. Hay mucha cosa. A ver, vamos a la de acá de arriba. ¿Qué hay dentro? Ay, no, Lupe. Creo que estas láminas se van a caer. Hay una colcha. Alguien duerme aquí. Alguien duerme aquí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Lupe, alguien duerme en estas casas. Estas casas las usan a la gente. No. ¿Nos vamos? ¿Qué dices? No, no, no. Déjense de cosas. Espérenme. Uy. Regina. ¿Qué? Mira ahí en tu pie. ¿Qué? Eso. ¡Oh, no! ¿Qué es eso, Lupe? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Ay, no puede ser, Lupe. Creo que es... Ay, no puedo pasar. Espera. ¿Qué es eso, Lupe? Ya me dio otra ubicación randonáutica. Es para acá, por enfrente. Pero como pueden ver, ahora me mandó a Maps. No sé por qué. No sé por qué extraña razón me mandó a Maps. Yo le puse una ubicación paranormal otra vez. Pero le pusiste paranormal. Ajá, sí. Ahorita me mandó por acá. No me acuerdo por... Ah, por allá. Y eran unas casitas. Pero no me pude meter porque estaba viendo así bien difícil y encontré... No sé, Lupe. No sé si sea verdad. Ajá. Tú dices, ¿qué, qué? Como que, ¿qué es esto? Sí, a veces te da cosas... No hay que saber que nada que ver, pero a veces sí te da. Mira, Regina. Ay, algo como algo. Si te fijas... ¿Dónde? Allá, ese pedacillo que está allá. ¿Qué cosa? Mira allá. Ay, ya no se vio. Ay, chist. Mira, a ver si se mira ahorita. No vi nada. Mira que vayamos subiendo. Se ve como una persona parada. ¿Una persona parada? Sí, mira, mira. O no sé si sea... No sé qué sea. No te puedo decir por qué no sé qué sea. Pero ahorita a ver si... Ahorita que subamos a ver si lo veo. ¿Por qué se están apagando? ¿Por qué se están apagando? ¿Las luces? No sé. ¡Mira, mira! ¡Se apagan! ¡Se apagan! Mira, es aquí. Aquí. Ah, sí, aquí es. Ay, no puede ser. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no veo? Mírala, mírala. Ahí, a un lado. Es como una bolita de fuego. A un lado del árbol. Sí, miren, ahí está. Sí, lo estoy viendo. Pero está en el árbol. Qué raro. Y el árbol no se quema. Cuando nos vamos a bajar aquí a ver qué onda. Aquí, Lupe, en esta casa. Ay, no, Lupe. ¿Y si hay gente? ¿Cómo va a haber gente? Pues se veía que hay gente. Ay, no, qué miedo. ¿Ya nos vamos a meter en la casa? Está bien extraño porque está grandísimo. Mami, vamos a prenderte. Estoy viendo el piso porque en el piso hay arañas. Ay, Lupe, segura que no hay gente aquí. Ay, no, qué miedo. Ni siquiera se me alcanza a ver nada en la cámara. No se ve nada. Lupe, siento que va a salir una niña. No se ve nada en la cámara. ¿Hay alguien aquí? Esa escoba está parada. No, la escoba está parada. ¿Qué está pasando? Pero no la grabo, no la puedo grabar. No, no, no. No, no, no. Oye, vienesme. Me voy a poner así para limpiarse. Sí, sí, sí. Lupe cambió la camioneta y ya está alusando mejor. Miren, miren esa escoba. Está parada. Está literalmente parada. Miren, no puedes poner una escoba con el mango parado. Ay, no, yo no voy a ir a ese cuarto. Lupe, qué miedo. No, a ese cuarto yo no voy. Alguien duerme a caos. Espérate, espérate. ¿Cómo está parada? Miedo. ¿Qué miedo? Está en construcción. Está literalmente parada, Rino. Miren, miren. Está parada. Está parada. Está parada. ¿Hay alguien dormido? ¿Cómo que hay alguien dormido? Está parada. Miren, una escoba parada. Pero, ¿por qué me mandó a este lugar? Cuidado, cuidado. No vaya a salir alguien. Hay alguien. ¿Hay alguien vivo? ¿Qué dices? ¿Hay alguien vivo? Saúl, cuidado. No vaya a salir alguien. No, qué miedo. ¿Qué miedo? Ay, no, Lupe. Miren, ahí hay un cuarto. Magdalena, ábrela. Un cuantito. Sí, sí, sí. ¿Qué? A ver, ábrele esa hoy. ¿Puede ser un baño? Ajá, está cerrado. Sí, sí. Está cerrado así. Miren, es como un terreno de construcción. Fíjense. Ay, qué miedo. Regina, ¿qué pasa? Allí me voy diciendo. ¿Qué estás diciendo? Vámonos. Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. ¿Qué pasó? No, 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 no